Ante la dificultad, muchos se sienten, además de indignados, como una pérdida de esperanza de no involucrarse. Y yo les digo a todos, no porque esté poniéndome como ejemplo, pero sí transmitiendo vivencias propias, sin victimización alguna, pero con realismo total, a mí la mala política, no hay que hablar de política como todo está mal, no se puede generalizar, la corrupción política, incluso del partido que yo estuve muchos años, el peronismo, no el peronismo en sí mismo, sino algunos de la corrupción, de la política, me sacaron, me atacaron en Santa Rosa cuando me eligió la mayoría del pueblo. Y yo no traigo esa experiencia para el victimismo, ni mucho menos volver atrás con tanto problema que hay ahora, pero sí para ponerles manifiesto que yo tengo más motivos que cualquiera para no meterse más. ¿En qué sentido? Y sufrimiento humano, apriete, persecución, difamación, arreglo entre la corrupción política y mediática, no ustedes y tantísimos otros comunicadores, sino los que se presentan como los grandes medios. Y a partir de eso, dando a conocer nuestras ideas, ideas para la acción, para gobernar. ¿De qué manera? Sin demagogia, pero con una participación que el ambiente político la tiene absolutamente reprimida. ¿Por qué? Porque la participación real, orgánica, establecida y mantenida es compartir poder. Ahora, si vos vas a trabajar y no a robar en la máxima obligación a nivel de cargo que es un gobernador, tenés que preguntar, tenés que trabajar en conjunto con los que incluso muchos temas saben mucho más que vos y de todos los funcionarios. Con aciertos, con fracasos, la vida empresarial. Por lo tanto, Consejo Económico y Social, que es una estructura que yo inventé o pongo en mi propuesta. No, está en la Constitución de la Pampa, en la Reforma 1994, que yo participé. Es una forma de participación social para la generación de trabajo y producción en conjunto. Funcionarios públicos, estatales, provincial, municipal, con el sector privado, con el sector laboral, con el sector profesional. Es decir, no un amontonamiento, sino esquemas representativos de la sociedad. Porque si no, ¿qué escuchás en muchas de las instituciones? Si no te sometés, te complican. En uno o en otro tema. Una ONG como en una institución del campo. Y que estábamos viendo, y que muchos dirigentes del campo hablan de que ya están agotados, que no hay participación, porque los van a las reuniones y después resuelven los mismos. Entonces, ¿vamos a invertir? Sí, sí. ¿En qué? Ah, ¿lo va a decidir el que está de gobernador solamente? ¿Por qué? ¿Para no sacarle tiempo a los otros? ¿O para generar nichos de corrupción? Entonces, inversión mixta, digo yo, plata del pueblo, plata privada. Gerencia el privado. Porque el Estado tiene que ser un motorizador, pero no un Estado empresario. Y después el privado va recomprando la parte del pueblo. Con toda una serie de lineamientos, desarrollo, contratación de personal, capacitación. Que obviamente lleva un tiempo mover ese esquema económico, sea en un nivel u otro. Vamos haciendo capacitación en las ciudades, en los pueblos, en el campo. ¿De quién? De la gente que quiere trabajar y no la puede seguir siendo sometida de corrupción con un plan de empleo. Que lo paga el resto, que labura. Y no por justicia social o porque el fulanito de turno los quiere mucho. Los quiere tener sometidos. Entonces, escuelas rurales. ¿Por qué vamos a poner escuelas rurales? Para volver paulatinamente a dar las condiciones de educación, de salud, de seguridad, de productividad, para que haya más gente viviendo en el campo. Ahora, si vos no generas las condiciones, ¿quién va a volver al campo? Pero si vos le cerrás la inscripción en las escuelas rurales, le estás impidiendo a alguien que quiera vivir en el campo con sus hijos, ir a la escuela rural. Y además, en la escuela rural, vamos a implementar todo un sistema, desde el Ministerio de Educación, de educación técnica, con especialistas, con gente que vaya capacitando para el trabajo también rural. ¿Por qué? Porque hoy vos vas a buscar, sea por un día, sea para un trabajo estable, para trabajar en el campo y no hay gente. ¿Pero cómo? ¿Entonces nos falta trabajo? Sí, pero están sometidos al plan de empleo. Entonces dicen, no me puedo blanquear porque si no pierdo el plan, y pierdo con el plan. Esto que forma parte de la realidad, es lo que está oculto en esto que es una provincia tan pequeña. Entonces, ¿querés motorizar trabajo? Y de esa manera. Ahora, ¿cuál es el gran problema hoy estructural en la economía argentina? Y no me pongo un economista. Escucho, leo. Que cada día se hace más pesada la carga del que te tiene que proteger y aliviarte el problema. El Estado. Che, pero qué costoso que es esto, viejo. ¿Para qué? ¿Para el bien común? Para los curros. Estado nacional. Provincial. En el caso municipales también. Meten empleados, meten empleados. ¿Viste cómo te quiero? Pero me votá. No te quiere nada. Te está estafando porque por afuera vos vivís, van tus hijos, están tus hijos, el costo de vida, la situación tremenda. ¿No te das cuenta que te usaron aumentando los gastos del Estado? Entonces, yo no voy a echar empleados. Ahora, vamos a generar rápidamente un instituto de formación administrativa. E idoneidad, sí. Te capacitamos al laburo, a la dedicación. Y toda la estructura estatal empieza a laburar de otra manera. Bajamos. ¿Cuántos funcionarios tenés la pampa? Hay otra cuestión también que son la cantidad de empleados contratados. Hay muchos de ellos hace años ya. Algunos han ido pasando a planta permanente. Y hay otros que están ahí contratados que penden muchas veces de si protestan o no. Bueno, de distintas formas, manipulación, apriete, crearon, inventaron una cueva para el conchavo político que es un supuesto ministerio de conectividad, modernización. Los únicos que se han conectado son los que están de funcionarios. Porque vos andás en la calle, estás vinculado al campo, está tan desconectada y tan incomunicada la pampa como antes. Entonces, más gasto y menos servicio, o igual que antes. Yo todo eso lo elimino. No a los empleados, porque ellos de última están victimizados, pero hay muchos que lo han puesto de contratado. Y me ha contado uno de ellos, días pasados en Santa Rosa, que lo tienen apretado, que si no hacen la campaña con Silioto, los van a echar. Y si no, los van a... Y si gana Silioto, que le han dicho que lo van a poner en planta permanente. ¿Te das cuenta? Eso no es política, eso es corrupción. Apretar a las personas ni más ni menos con un laburo. Entonces, todo eso lo sacamos, no a los muchachos, no a los empleados. Porque vamos a redimensionar el Estado, empezando a trabajar y con otras funciones muy trascendentes que en nuestra propuesta está. Y en el tema comunicación, ¿qué hacemos? Empezamos a poner antenas en todo... Que esto está estudiado en todo el ámbito pampeano para aumentar la comunicación. En algunos lugares me han explicado que se necesita esquema satelital. Y de esa manera tenemos un tema central en la vida pampeana con gran extensión territorial que es dejar de tener incomunicados los pampeanos. En los pueblos, pero fundamentalmente en el ámbito rural. Y eso se refiere a salud, seguridad, producción, porque no podés compatibilizar muchos temas por falta de comunicación. Y en el ámbito rural, el otro día yo lo explicaba, no vamos a hacer una pampea de segundo piso. Pero vamos a, con especialistas, con instituciones que genuinamente trabajan con el vínculo, con el campo, a aumentar la producción. ¿De qué manera? Siempre tomando... Yo no soy todólogo porque sea candidato a gobernador. Me informo de los que han estudiado, de los que saben. Bueno, en la Pampa, especialistas en tema de monte, ¿qué han dicho? Se puede proteger el monte de Caldén, sacándole el principal enemigo, que es el monte bajo, al fuego. Pero también se puede y debe aumentar la capacidad productiva del monte pampeano. Muy bien, hagámoslo. Esto es muy costoso, necesitas topadoras. No para sacarle el monte Caldén, sino para ingresar al monte. Entonces, ¿cuál es mi idea? Vamos a comprar topadoras, usadas, bajo costo, rastra pesada, sea un elemento, el cajón sembrador. Empezamos a hacer pasturas perennes en el monte. En el monte, en el monte, en cada puesto, vamos haciendo 30, 50, 80 hectáreas. Acorde lo que indiquen los especialistas, como es el suelo, hay semillas desarrolladas, por ejemplo, en Israel, aptas para zonas desérticas. Vos le pones eso, pequeño, 40, 50 hectáreas, y cambia la vida a esa persona en el oeste. Pero en el monte también. Podemos aumentar entre 150.000 a 200.000 cabezas de vacas madres. Producción. Empezamos por los que tienen un rodeo de 200, 300, 400 vacas. Eso es plata, trabajo, irradia en el pueblo. Puede llevar un laburante más. Y esas personas van cambiando su actitud, su disposición de vida. El campo, dicen, ¿qué problema tienen con el campo? Está Kirchner. ¿Qué problema tiene con el campo? El jiu-jitsu. Si ellos son multimillonarios, ¿qué hicieron por el bien común? Entonces, hay que tener en cuenta, no te guíes por los partidismos. Los calis hicieron mucho mal al campo. Sí, porque a ellos les da bronca el otro que tiene plata, y no como ellos. Es cierto. Ahora, las retenciones, la trágica resolución 125. ¿Se acuerdan? En el 2008, firmó el papelito ella como presidenta. Pero, ¿quién fue el autor ideológico de eso? Martín Lustó. Te dirá, ¿qué tiene que ver? ¿Viste que tenés que mover muy bien? No te confunda con el escudito partidario. Creo que este muchacho que está de... Candidato capital. No, no. Sabes, no, Garay. Forma parte del grupo político de Martín Lustó. ¿Por qué digo esto? Bueno, explica. ¿Por qué ahora venías a decir que va a respetar la producción pampeana? ¿Y vos formás parte de un grupo que generó la mayor resolución de robo de la producción del campo? ¿También pampeano? Entonces, tema impositivo. ¿Cómo vamos a hacer? Hay que reducirlo. Eh, pero como candidato usted dice eso. No, porque vos bajás un poquito, todo se apriete, y esto virradia, no cobrándote la platita vos en la Casa de Gobierno, incluso robándola con el CICREP. Si no, genera mucho más economía en un pueblo, en el campo, en todos lados. ¿Qué vas a hacer con el CICREP? Eliminarlo. Absolutamente inconstitucional. ¿Pero por qué inconstitucional? El Código Fiscal dice que cuando el Estado Provincial, hay una deuda por impuesto, patente, inmobiliario, ingreso bruto, lo que fuere, tiene que iniciar un juicio, como cualquier otro. ¿Pedieron embargo? ¿Pedieron embargo? Si es que tiene el fundamento para hacerlo. ¿Ahora qué? Te manotean la plata y dicen que eso es para cobrar los impuestos. Fue a la última exposición agrícola a Cilioto diciendo el CICREP, al final, impacta en 3%. A mí me dio la impresión que ya sabía lo que iba a decir el discurso del precedente. No quiero que se enoje nadie, pero no le veo muchas condiciones a Cilioto, no las tiene, y menos para psicólogo. Entonces contestó, no, el CICREP afecta solamente al 3%. Ah, o sea que afecta, solamente al 3%. Ah, es como que me digas, mirá, la droga está en tal nivel, pero solamente ahí. Ah, entonces vos estás de acuerdo con la droga. Chichipío mental se nota enseguida. Entonces, lo eliminamos el CICREP. Pero, ¿sabés dónde vamos a sacar la plata? Del petróleo. ¡Uy, tierno! ¿Por? Si se lo están afanando. No me digas. ¿Quién? ¡Uy, debe ser este Putin! No, capaz que los yanquis, ¿viste? De qué lado habla cada uno, si el progresista de derecha, de izquierda, le sacude allá, acá. Esos son culpables. El problema argentino no está en la Argentina, para todo este cachivacherío. Siempre la tiene culpa el otro. ¿No? Bueno, no es que son especialistas, son mentirosos. No asumiendo las responsabilidades locales. El petróleo pampeano lo están ocultando el ambiente político provincial. Bernas y Liotos, claro. Pero también representantes o tipos que entraron, por ejemplo, por el radicalismo. Torrova. Debate abierto, ¿eh? La prueba a disposición de cada uno. Y el grupo que se dice del PRO, que depende de un tal Macalister, socio de Berna hace años. Entonces yo le decía hace unos meses a Patricia Bulli, presidenta del PRO. ¿Ustedes son republicanos acá solamente para Buenos Aires? ¿Y allá? Se prenden con esto que ustedes critican acá, son los K. ¿Cómo es esto? ¿O está bien hablar de república, de respetar al pueblo y allá se ponen en mafia para robar el petróleo? Incluso el cargo de síndico que le corresponde a comunidad organizada que no nos dejaron el panpetrol. ¿Por qué? Y para que no se canse, tierno, no le agarre estrés por mucho trabajo. ¿No será que si entra tierno panpetrol se les termina el curro? No, porque nosotros nos desvivimos por el petróleo pampeano. Sí, pero no se lo puede, muestran al pueblo pampeano. ¿Qué está pasando? Las cuatro áreas petrolíferas más importantes de la Pampa, Caguelo de los Machos, Medanito, los dos Medanitos, y allá a la quinta, casi mil pozos de petróleo, hace cinco años, 2018, ahora, dicen que la que está trayendo como operadora, petroquímica, Comodoro y Badavia, no les informa cuánto petróleo extrae, ni en cuánto lo vende. ¿De dónde sale esto, tierno? Si usted no pudo entrar en Pampetrol. El ámbito político del Tribunal de Cuentas está a cargo de la hermana de McAllister, están ahí, arreglado, hace de oposición, pero... Pero el ámbito técnico profesional, dos auditores hicieron un estudio del balance 2019 de Pampetrol. Lo mandaron a la Cámara de Diputados, 27 de junio del año pasado. ¿Sabe lo que dice? Que hemos pedido a la directiva Pampetrol los informes sobre la extracción de petróleo, sobre los balances que tiene que tener la UTE, Unión Transitoria y Empresas, Pampetrol, Petroquímica, con obligación de hacerlo al fin de cada ejercicio. Hace cinco años que no lo hacen. Nos dicen que ya se lo han pedido, pero esa irregularidad no ha sido subsanada, dicen los auditores. Sandra Fonseca en la Cámara de Diputados lo dice, se quedan callados. ¿Por qué nadie lo sabe en la Pampa? Porque hay censura y corrupción mediática. Vos sos periodista, pero a vos te afecta el periodista corrupto, el que se arregla diciendo, no, de esto no decimos nada. Cámara de Diputados, hablan cinco. Uno, dice lo que no le gusta a estos tipos, ese es censurarlo. La arena socioeanónima es uno de los esquemas de corrupción del periodismo de la Pampa. ¿Querés pruebas? Por ejemplo, me voltean a mí y uno que tienen ahí de hijo, que no lo pueden justificar, o sea, ni siquiera para justificarlo puede decir que es un lenguaraz incontinente ni un psicópata incurable. Leonardo Santesteban, director, dijo, a tierno lo voltean los grandes medios. No, pero eso no, no puede haber sido. Fue así. El diario El Diario, de los Nemesios. Los de la arena tienen un funcionario, una secretaria de energía, que forma parte de la arena. Pablo Datri. ¿Por qué no sale nada? No, hay tantas complicaciones. ¿Para qué no sufra? Ocultamiento y corrupción. Nosotros recorremos la Pampa. Doy mis ideas, pero te informo. Entonces, vos, muy probablemente tampoco lo sabías. Fui el otro día a hablar con la dirigencia del campo. ¿Qué es? No sé si por ahí nos están arreglando demasiado con la dirigencia política. Y si sabían esto. ¿Por qué se cayeron? Ayer en Intendente Alvear, estaba en un programa de radio y explico esto, y llaman de la cooperativa eléctrica de Intendente Alvear, que ellos no tienen nada que ver, con eso. ¿Sí? ¿Por qué los hicieron meter en Pampetrol a través de la Federación de Cooperativas, la FEPANCO, para con esto vamos a alabar porque somos cooperativistas? Ustedes participan del ocultamiento. Y, pero yo no sabía, y porque a lo mejor el que mandaron de representante, ya está arreglado, se prendió. Entonces, ni bien asumo, hacemos auditoría. Todos lo vemos, ¿eh? Todo roba, no quería que hagamos un gran frente programático. ¿Por? No, porque si viene Tierno yo me voy del radicalismo. Y si ya está del otro lado con los arreglos económicos. Lo apretó. ¿Por? Y porque él pone a un hijo, pone a otro en la lista de diputados provinciales, seguimos, arreglamos, pero si llega Tierno, ¿quién nos salva del tema de Pampetrol? ¿Por qué no nos dejaron entrar? El vamos todos presos de Franco y Torrova era esto. Entonces, ¿por qué te tienen que tener engañado? Y porque después vino el movimiento, los compañeros, ¿qué compañero? Acá en Relicó, a ver, ¿sola no sabe esto? ¿No hay diputado? ¿No escucha a la diputada Sandra Fonseca? Sandrita, Sandrita, sí, sí, sé cariñoso en el problema. ¿Y lo otro? Cuando se callan los representantes del pueblo ante situaciones negativas, ¿lo hacen por desconocimiento o porque están arreglados? Entonces, ¿es tenso lo que uno dice? ¿Y este no es el problema argentino? Entonces, lo hablábamos hace un rato con Bob en un programa de radio, toda esa plata la ponemos a circular económicamente, todo con auditoría, ¿eh? ¿Y quién va a controlar todo esto? No, mirá, yo voy a dar un discurso emotivo y existente y les voy a decir, ahora, portense bien todos. Ojo, alguno me tiene mucho miedo, no está mal que te tengan miedo, porque dice, este no arregla, este es loco, no lo podemos presionar, no tengo problema que me diga loco un mediocre asumido, porque él es corrupto y yo no, dicen loco porque yo no me prendío nunca, no me jacto, no me prendío nunca, errores, cientos, porque trabajo mucho, y aquí estoy, quiero, mire, tengo un apasionado anhelo de fama que el psicólogo me ha dicho, usted tiene que llegar a un cambio importante porque si no le va a agarrar una depresión incontrolable. No, no, soy famoso, famoso o qué, que te conozcan todos, me conocen todos, me respetan, me respetan, me creen, me creen, alguno antes decía, hey tierno esta, y ahora dicen, está bien lo que hizo usted. Les cuento una anécdota hermosa, el otro día en Guatraché, estoy hablando por una radio, llamo a una persona, quiero hablar con él, quiero hablar con él, vamos a la casa. ¿Qué pasa señor? Tanto interés, habla conmigo. Llamó cinco veces a mi esposa, le quiero pedir perdón. Yo fui uno de los que lo puteaba a usted. Yo viví en Santa Rosa cuando se hizo lo que se hicieron con usted en 2008. El año que viene me voy a Córdoba, mi hijo me compró una casita, me está haciendo una casita, trabaja en Córdoba, pero no me voy a ir de las pampas sin pedirle disculpas a usted, con su señor al lado. Y ¿qué podemos hacer acá en Guatraché por usted? Podemos ser fiscales, podemos cuidar, porque lo escuché por radio que usted pedía fiscales para que no le roben la boleta. Yo les cuento esto y le dije, le agradezco su dignidad. ¿Ustedes dimensionan lo que les estoy contando? Esa persona como tantos otros fue manipulada, engañada, incentivada contra mí, porque tenían que aparentar que era el pueblo para sacar un tipo que no les molestaba, sino que era un gravísimo problema. Esto no es una anécdota más. Forma parte de esta gran convulsión social que se está dando, indignación, enojo, en donde surge la verdad en forma incontenible. Si no, yo andaría por las calles y este quién es, tierno, ya fue. ¿Me entendés lo que digo? ¡Gracias!